La última vez que Yoshibani vio a Doña Martina, su mamá, fue en su casa, en Omeapa, el 19 de septiembre de 2014. Sentado a la mesa, por primera vez en su vida, le pidió que le sirviera frijoles. Le digo, ¿vorá? Yo me admiré. Le digo, ¿frijoles? Sí tengo, pero sé que a ti no te gustan, cuenta Martina. Una semana antes, había comido tamales que tampoco le gustaban. Esa visita a Omeapa fue para conocer a su sobrina, Ivana, que había nacido ocho días antes. Sentía temor al cargarla porque pensaba que podía quebrarla, pero aprovechó para pasar tiempo con la hermanita de la recién nacida, Melanie, a quien le llamaba su memelita de frijol. Solía jugar con la pequeña de dos años, ver caricaturas a su lado y cortar guayabas solo para ella. Solo pasó un día en la familia y al siguiente regresó a Yotzinapa. Pasaron 24 horas para que notaran algo extraño en el estudiante, algo diferente. Incluso se había puesto a barrer y a limpiar su cuarto, algo que nunca hacía. Sus hermanas siempre lo criticaban porque su habitación era un desastre entre cables y aparatos eléctricos que le gustaba desarmar y componer. Pero en esa visita se dio el tiempo de dejar todo en orden. ¡Gracias!